Bueno si el reto es este, mira vamos a cantar la canción Bad Romance de Lady Gaga y la primera persona que se ríe entre esto te arreba ¿Cómo es eso? No te vayas a reír, solo vamos a hacer la primera parte que es lo que más cuesta Esperate, esperate para concentrar Estoy nervioso No estoy ría Voy pues No, tienes que sacar, no me va a reír ya Karina da Romance Lo he logrado No, no, dale Yo no estoy ríe en la carcajada, tienes que ir a la carcajada Es que yo lo estaba haciendo a mí Dale Es que no sé si voy a ser la última vez Vamos a hacerlo, se lo va Vamos Dale No sé cómo dice el apodo de inglés yo ¿Me lo pode? ¡No se le gusta! ¡No se le gusta! ¡Ingario me lo metí! ¡Fraigamos! ¡Fraigamos como cantante!